¿Qué tal amigos, amigas? Ojito con el audio que se está filtrando por parte de Carmina, la madre de Kiko Jiménez y bueno, en contra de Sofía, en contra de su madre Maite Galdeano. Este vídeo no es muy antiguo, vamos a ver ahora la fecha, vamos a ver qué es lo que dijo. Lo curioso de todo esto es que ella tampoco es que tenga un vocabulario ni muy extenso, ni muy educado y me hace gracia que la madre de Kiko Jiménez le diga a Maite Galdeano poco más que es una choni cuando a mí, sinceramente, por la forma por la que habla de Maite y de Sofía, tampoco es que ella sea una catedrática de nada. En fin, vamos a ver, esto es del 18 de mayo del 2020, ¿vale? Estamos en el 2024, es decir, ellos llevaban de relación algo más de un año, ¿vale? Llevan cinco, pues más o menos un añito llevarían juntos. Bueno, vamos con este audio. No pienso decir nada, ni lo que tiene que decir, ni lo que no tiene que decir. Ella ha metido la pata, ella que salga solita. Y si le dan por todos los lados, que le den. A mí ya me importa una mierda, ¿sabes? Ya me importa una mierda, ¿sabes? O sea, fijaros qué forma de hablar. Yo no sé, a ver, independientemente de que esto sea una conversación privada, porque yo sé que Sálvame trabaja un poco así, es decir, que llama por teléfono y no te dice, te estoy grabando. A lo mejor ella sabe que no está siendo grabada, pero yo es que tampoco hablo así con nadie. ¿Me explico? Es que me importa una mierda. No sé. Porque esta tía no se deja aconsejar por nadie. Seguro que nada más que sale... Fijaros, está hablando de forma despectiva de la que es su nuera. Ya era su nuera, llevaba un año con Kiko. Se deja aconsejar por la bien educada de la madre. Fijaros, por la bien educada de la madre, porque bueno, ella es súper educada por lo que estamos viendo. Por eso ella sale así. En fin, ella verá lo que hace. Le ha dicho cerdo, humillarlo. Quiero humillarlo otra vez. Y el Kiko, todo sereno, ha dicho, ya estamos otra vez, pues. Dile a mi hijo que por lo que más quiera, que no vuelva con esa hija de... Que le va a arruinar la vida. Fijaros, ya en aquel momento, ya en aquel momento, la relación, tal y como él dice, que llevamos cinco años perfectos, mentira. Es mentira. O sea, llevaban ya más de un año juntos y ya la relación era súper tóxica por parte de todos. Evidentemente estamos hablando de que ellos estaban en Mujeres y Hombres, participando, rumores de infidelidades con uno y con otro. Sofía había salido de una relación, Kiko de la de Gloria Camila... En fin, estamos hablando de que, bueno, era una pareja que en teoría no dábamos un duro por ella y es verdad que, oye, las cosas como son llevan cinco años. Pero que el camino no ha sido de Rosa, por supuesto. Que las madres están inmiscuidas. Las dos también lo estamos viendo. O sea, que es que la madre al año siguiente de empezar con Sofía, es que estamos hablando de que está ahí en el de luz. La vida, ¿eh? Que esa la arruina, la vida. Sí, estos son audios. Por la fecha me concuerda cuando Sofía me llamó cerdo. Fue en Gran Hermano VIP cuando estábamos muy enfadados por lo que sucedió y ella emplató, pues siempre se vengaba de mí y, bueno, y estaba en todo su derecho porque estaba dolida por lo que había pasado en Gran Hermano VIP con Estela. Entonces mi madre, al llamarme cerdo, al decirme según qué cosa... Bueno, básicamente tuvo una especie de rollete de tonteo, un edredónico con ella y eso le conllevó a Estela a cortar con Diego Matamor, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿vale? Si no recuerdo mal, creo que sucedió así porque además comenté aquel reality, pero claro, estamos hablando del año 2010, el Gran Hermano VIP del 19. Pasa que ahí ya estamos en el año 20. Me imagino que en ese momento le mandaría audio a alguna persona de confianza que hoy por hoy con la traccionamos. ¿Tú crees que hay convicciones tan profundas que puede sentir tu madre? Pues claro, habla de Maite Galdeano, habla de Maite Galdeano, dice claro, con lo bien educada... Pero porque yo no estaba aquí. Ya, ya, ya. Tú piensa que cuando yo estoy aquí hablo con Sofía y la aconsejo muy bien. Ya, pero déjame, déjame, que ya primero coloca a Maite Galdeano como si fuese una maleducada y eso doy para mañana por mucho tiempo. Hombre, pero eso lo es, Jorge. El propio Kiko Jiménez reconoce de su propia suegra, estando con Sofía en aquel entonces, en el año 2020, que es maleducada, hombre, una cosa es que tú lo reconozcas, de puertas hacia adentro, pero de puertas hacia afuera, podía haberla salvado un poquito, protegido un poquito, en plan, hombre, es muy activa, tiene un carácter... Pero no, hombre, no es mala gente, no es irrespetuosa. O sea, pero, en fin, la cosa empezó torcida desde el principio. Las cosas como son. No se ha quedado flipando porque, Jorge Javier, lo lógico es, digamos, al invitado intentar sacarle lo máximo posible. Pero es que Kiko Jiménez te lo da desde el principio, ¿no? No ha tenido ni que rebatirle, ni que insistirle. Pero bueno, pero ¿para qué quieres que te cae? Te lo voy a decir a Maite. Maite ya está curada de espanto, de todas maneras... No, 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 perdona, es que... Maite encantada ya tiene un plato. Oye, no, 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 no. Y tu madre dice que te puede arruinar la vida. ¡Gelatina, que se me ha caído! De verdad, te voy a tratar de oír. Digo que tu madre dice que te puede arruinar la vida, ¿tú crees? Cristina, que me va a tener que... ¡Qué dolor, te va a cantar la gelatina! Es que Maite es solo... Este contestador no ha sido... ¿Está la ocupa? Me llama la atención porque Maite me contesta a mí siempre. A lo mejor está hablando ahora. Y luego tu madre, Sofía, dice que es un HDP. Madre mía. Eso de la noche a la mañana no se pasa. No es la primera familiar que lo dice de otra persona. Ya lo hemos escuchado aquí y no hace mucho. Ojito, vuelve a entrar la madre. Para que os fijéis que la madre está participando en todo esto. Yo puedo ser el padre de mis hijos y que estén metidos en estas trifulcas y os diga, oye, a mí no me metáis, ¿eh? A mí no me metáis. Yo respeto lo que tú estás haciendo, cómo te estás ganando la vida, pero a mí no me metáis. Aquí la madre entra también al trapo, ¿eh? ¿Qué reaccionaste así en ese momento? Pues mira, te lo voy a... Te voy a quitar la bola. A ver, cuéntame. Ahora se escucha peor. Mira, Kiko, yo dije eso. Te lo dije a una persona de confianza. Que tenía muy a mano, muy cerca. Sí. Y porque yo aún no conocía ni a la madre, ni la conocía a ella. Ah, bueno, ahora ya son majísimas, ¿no? Pues al principio de gran hermano. ¿Te acuerdas que yo no iba a defenderte? Sí, sí. ¿Iban otras personas a defenderte? Sí, sí. Bueno, pues yo no la conocía. Yo vi que Sofía cogió una actitud que a mí no me gustaba. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ella hablaba muy segura, ella sabía lo que había y ahora estaba queriendo rectificar. Pero yo me quedo con lo primero que dijo y me lo creo. ¿Te lloras por los platos? Sí. ¿A ti eso te perjudicó? Tú lo sabes. Sí. Que te lo dijiste una vez a ella. Que le perjudicó porque iba llorando por los platos y te iba haciendo a ti de malo. Yo le decía, Sofía, yo la he llamado y le decía, Sofía, que él no está haciendo nada malo. Pero déjalo que venga, déjalo que venga y tú le pides explicaciones. Sí. Y cuando te dé sus explicaciones, entonces ya llora o no llora. O te lo dejas o no te lo dejas. Lo más sensato. Hombre, casualmente, bueno, si os fijáis, el recurso de la madre que estaba hablando de una forma privada en confianza y que no las conocía. Es la excusa, el pretexto que se ha buscado. Pero yo sinceramente no me lo creo. Yo creo que lo que decía era porque lo pensaba y lo sigue pensando. Es verdad que a día de hoy, bueno, a día de hoy me refiero hasta hace varios meses, antes de que pasara esta guerra entre madre e hija, iba a decir. Es verdad que hemos visto en alguna ocasión, pero muy poco, una vez al verano que, bueno, están todos en la piscina comiendo paella, incluyendo a la madre de Kiko Jiménez. Estoy incluyéndola, pero muy pocas veces, muy pocas veces. Hoy por hoy te digo una cosa, ¿eh? Sí, llevábamos tres meses de relación, para que la gente, por si no lo saben, en septiembre, cuando empezó con el hermano, llevábamos tres meses de relación. Yo no había ido a Linares, ni siquiera con Sofía. Mi madre no conocía a Sofía, ni a Maite, más de lo que había podido ver en un plató de televisión. Entonces, esa desconfianza es normal que exista. Luego, se conocen, todo se arregla. Yo converso mucho con Sofía una vez que pasa todo. Bueno, termina aquí el corte, pero bueno, yo me quedo con el primer audio. La verdad que ahí ha tenido un renuncio. Fue pillada en su momento. Y es verdad que han coincidido en alguna ocasión hace varios meses. Incluso, no sé si, bueno, antes del verano, que ya tenían montada, bueno, ya tenían la piscina acondicionada, me refiero y tal. Y es verdad que, no sé si fue en mayo o en junio, y que recuerdo de ver una historia de ellos juntos con la madre, pero bueno, algo súper esporádico. Es algo que muy pocas veces he podido ver, con lo cual no sé qué tipo de relación tiene con su madre, que en teoría él ha pasado, según dicen, de tener una vida súper humilde, de pobre, a pasar a ser una persona pudiente de dinero y de tener a la madre que, bueno, le invita poco a su casa o que le, no sé, no sé exactamente qué relación tiene con la madre a día de hoy, pero bastante cortita, por lo que vemos en redes sociales, ¿no? Bueno, dijo estas cosas de Maite, dijo estas cosas de Sofía. No sé qué pensáis al respecto, si creéis que la relación sigue igual. ¿Cómo van a acabar Maite y Sofía con respecto, bueno, a lo que se está viendo en estos últimos días? Estaré al tanto de cualquier novedad. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Mi gente, un saludo.